Hoy lo invitamos al doctor Domínguez, que vino en su doble carácter de juez jubilado a recibir su reconocimiento de parte del Poder Judicial y en su primera visita protocolar como Ministro de Seguridad y Justicia. La verdad que es un reconocimiento muy merecido el que se lleva hoy el doctor Domínguez por los años de trayectoria, 46 años en el Poder Judicial, donde además de impartir justicia fue un formador de funcionarios y de magistrados que pasaron a lo largo de todos estos años por sus juzgados, por sus tribunales, una persona que resolvió muchos amparos, que se dedicó a trabajar fuertemente por la justicia y para nosotros que él hoy forme parte también del Poder Ejecutivo, pero como Ministro de Justicia nos permite poder trabajar juntos, poder trabajar con alguien que conoce la justicia desde adentro y que conoce la justicia muy bien. Entendemos que vamos a poder tener un muy buen diálogo con el Poder Ejecutivo a través de este Ministro de Justicia que, bueno, está saliendo de nuestra casa después de haber transitado una larga y muy fructífera carrera dentro del Poder Judicial. La Corte de Justicia ha tenido la deferencia de atenderme, entregarme un diploma y una plaqueta, pero esto es usual para las personas, los magistrados que se jubilan, de modo tal que es una sana costumbre que tiene la Corte para aquellos que abandonamos el servicio de justicia. Y, bueno, en mi caso se da este hecho que al día siguiente, nomás ya estuve en el Ministerio de Seguridad y Justicia, y, bueno, nada más que estoy pasando unos momentos muy especiales y me cuesta incluso hablar o ir banar palabras porque no es poco tiempo el que han pasado, más de cuatro décadas acá, ¿no? La función judicial es algo que moldea al ser humano porque nos prueba a nosotros mismos y decirle que me voy reconfortado, me fui reconfortado del Poder Judicial por tantas muestras de afecto que han tenido para conmigo. Creo que vamos a poder trabajar con todos los actores que hacen al servicio de justicia para el perfeccionamiento de la normativa que nos rige. Hay que tener en cuenta que ya existe el expediente digital. La idea desde el Ministerio de Seguridad y Justicia es la actualización de los códigos. Vamos a impulsar en un trabajo coordinado con la Corte, con la Procuración, con las cámaras legislativas, a ver si podemos sancionar leyes que apunten a eso, a brindarle un servicio de justicia que sea eficaz, que sea rápido y que llegue a todo el vasto territorio provincial.